Por primera vez en Gran Canaria, gran velada de boxeo por el título junior del Consejo Mundial. Chocolatito Santana hará historia. La acompañarán el campeón mediterráneo Neville Chrissy, además el debut de Yarni Cabrera y boxeadores amateur. Viernes 26 de febrero, Centro Insular de Deportes, 7 de la tarde. Entradas a precios populares en Team Formento, 697.05.82. Más información y otros puntos de venta, BoxingTeamFormento.com. Gran Canaria merece el Mundial. Ven a apoyar a Chocolatito.